Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion arroba proceso.com.de. Bueno, pues como yo había dicho hace algunos instantes, tenemos aquí un listado con designaciones que ha hecho el Presidente de la República, incluyendo la de un nuevo ministro en el Ministerio de Educación. Antes de leer los decretos, son dos decretos con varias designaciones. Quiero compartir con ustedes una información que se dio a conocer el pasado jueves. Esta información es una carta que envió la Directora de Recursos Humanos del Ministerio de Educación a los directores regionales y distritales. Dice, esto fue fechado 22 de febrero del año 2019 y dice la comunicación a los directores regionales y distritales su despacho. Asunto, información sobre pago al personal docente. Luego de extenderles un cordial saludo, dice la nota, les informamos que en virtud de que estamos a 22 del mes de febrero del año en curso y no disponer de un ministro electo nos vemos precisados en postergar el pago de los docentes de tal forma que se realizará a partir del lunes 4 de marzo del presente año. Por esta misma vía les mantendremos al tanto sobre los avances, es decir, que la no designación de un ministro de Educación le estaba generando dificultad, obviamente, al ministerio y al no haber ministro no se había procesado el pago que debieron haber recibido mañana 25 los maestros. La nómina del Ministerio de Educación es la nómina más alta, la nómina que tiene más empleados en todo el país es la nómina del Ministerio de Educación, es donde hay más personal nombrado, imagínese usted, casi 100 mil maestros, más los técnicos, más personal administrativo, es una nómina bastante amplia y obviamente la cabeza no estaba, pues eso se ha resuelto a partir de esta noche, pero obviamente que los maestros no cobrarán mañana, habrán de cobrar en un tiempo razonable y eso le trastorna un poco la vida a gente que necesita su dinerito para pagar el alquiler de la casa, el financiamiento del carro, el colegio del hijo, todas las cosas que uno sabe que hay que hacer en una casa con un presupuesto. Pues el Presidente de la República, en el Decreto 71-19, designa a Antonio Peña Mirabal, ministro de Educación. Antonio Peña Mirabal era quien fungía hasta el día de hoy como el director de PROMESECAL. El mismo decreto designa al doctor Enriquillo Matos como director del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico, PROMESECAL, en sustitución del licenciado Antonio Peña Mirabal, que fue designado, reitero, en el Ministerio de Educación. El artículo tercero del decreto 71-19, el licenciado Luis Miguel Pizirilo queda designado director del Consejo Estatal del Azúcar, en sustitución del ingeniero Pedro Mota Pacheco. El artículo 4 del mismo decreto, el señor Esmerito Antonio Salcedo Gavilán, entiéndase Roberto Salcedo, exalcalde del distrito, queda designado ministro sin cartera para la seguridad ciudadana, en sustitución del doctor Franklin Almeida Ranciere, miembro del comité político del PLD, que ha encabezado críticas o que ha protagonizado críticas bastante duras al presidente de la República, su jefe en la administración pública. Franklin está promoviendo el proyecto de Leonel Fernández como candidato presidencial del PLD. Cada lunes publica un artículo en el periódico El Caribe bastante crítico, bastante cuestionador del presidente de la República. Entiendo yo que esa es una señal que da el presidente de la República bastante clara de cómo reacciona el gobierno frente a gente que se entiende que no respetan o la autoridad del presidente o la cohesión que debe mostrar el gobierno hasta su último día. Usted lo puede leer como usted quiera, pero es una decisión que ha tomado el presidente para mí, una decisión valiente que habrá de generar situaciones en el futuro. Artículo 5 del mismo decreto. El ingeniero Juan Francisco Caraballo queda designado director del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario FEDA en sustitución del ingeniero José Casimiro Ramos Calderón. Artículo 6. El licenciado Miguel Mercedes queda designado administrador general de la Lotería Nacional en sustitución del doctor José Francisco Peña Tavares. José Francisco Peña Tavares es hijo de José Francisco Peña, de Peña Guava. Peña Guava está encabezando un movimiento junto a otros partidos, además del suyo, que es el bloque institucional socialdemócrata, que están ofertándole a Leonel un espacio para que se proclame como candidato a la presidencia por ese grupo de partidos que encabeza Peña Guava. El papá de José Francisco, el que estaba hasta hoy en la Lotería. Estoy indicándole cosas que están pasando para que si usted quiere saber, sepa. Para el que quiera leer, que lea. El artículo 7. El ingeniero Pedro Mota Pacheco queda designado gobernador provincial de San Pedro de Macorís en sustitución del licenciado Luis Miguel Pichirilo Maccabe. Artículo 8. El licenciado Milton Reyes queda designado rector del Instituto Técnico Comunitario de San Luis en sustitución del doctor Víctor Hugo de Lancer. Artículo 9 y último del decreto 71-19. La licenciada Rosa Emilia Martes Jiménez queda designada vicerrectora administrativa del Instituto Técnico Comunitario de San Luis en sustitución del arquitecto Julio Peña, renunciante. El, bueno, hay otra parte del decreto, no es el noveno, el último artículo, sino que hay otros artículos del decreto. El 10, por ejemplo, designa el doctor Víctor Hugo de Lancer, asesor del Instituto Técnico Comunitario de San Luis. El 11, la señora Raquel Hernández queda designada administradora del Parque de Santo Domingo Norte en sustitución del licenciado Leandro González Mejía. El artículo 2, el ingeniero José Casimiro Ramos Calderón queda designado director general del Instituto del Tabaco y Tabaco en sustitución del ingeniero agrónomo Juan Francisco Caraballo. El artículo 13, la señora Mayra Almonte Silverio queda designada su directora de la Corporación de Acueductos Alcantarillado de Santiago Corazán. Artículo 14, el licenciado Hugo Gómez Guzmán designado subdirector de la Corporación de Acueductos Alcantarillado de Puerto Plata, Cora Plata, en sustitución de la señora Mayra Almonte Silverio. Artículo 15, el licenciado Pablo José Grullón queda designado representante del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper ante el Consejo de Administración de la Tabacalera, en sustitución del licenciado Raúl Martínez. El licenciado Leandro González Mejía queda designado representante del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas Fomper ante el Consejo de Administración de Molinos de los Sama, en sustitución de Pedro Enrique de Olio Veras. Artículo 17, envíese a las instituciones correspondientes para conocimiento y ejecución. Dado en Santo Domingo, los 24 días del mes de febrero del año 2019, año 175 de la Independencia, 156 de la Restauración de la República. A propósito de año de la Independencia y de la Restauración de la República, mañana a las 7.30 de la mañana, el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina está convocando a sus ministros, a sus funcionarios, al Palacio Nacional para participar en un acto a la bandera. Se va a producir el enestamiento de bandera 7.30 de la mañana en la primera oficina pública de la Administración del Estado, que es el Palacio Nacional, donde tiene sede el gobierno que encabeza el presidente Danilo Medina. Vamos a ver ahora una información con Francisco Javier Mena sobre el pacto eléctrico. Tenemos 12 años hablando de eso, no podemos seguir discutiendo pendejadas. Desde que se iniciaron las negociaciones para la firma de un pacto eléctrico, como está contemplado en la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, el pulseo fue entre tres, los políticos, los empresarios y el llamado sector social, con el gobierno de por medio tratando de ser un árbitro imparcial. Casi cuatro años de negociaciones no fueron suficientes para que todos se pusieran de acuerdo, dejando al descubierto el peso que tienen los intereses políticos y económicos sobre un sector que, a pesar de tener más de 30 años en crisis, ha visto florecer a su alrededor los más rentables negocios, un nicho que para muchos genera grandes fortunas y hasta proyectos presidenciales salen de sus entrañas. Luego de otra fracasada convocatoria a firma, aparecieron las acusaciones y contraacusaciones entre los representantes del sector político, empresarios, gobierno y grupos sociales, responsabilizándose unos y otros de su fracaso. Desafortunadamente en este país, la miopía política es parte de la genética de la clase política dominicana. Aquí la responsabilidad es compartida de lo que han detentado el poder y aquí el poder no lo han detentado los políticos solamente. Es sencillamente una maniobra para hacer esto, para garantizar, darle legitimidad a ese nuevo poder que tiene Vichara para seguir haciendo lo mismo y peor a costa del erario público, del patrimonio público, de la salud de esta nación y de sus instituciones y de la pobreza del pueblo dominicano. Tras la convocatoria a firma del pacto eléctrico hecha por el Consejo Económico y Social, entidad que fue el escenario de las negociaciones, el Partido Revolucionario Moderno rehusó participar y desde el gobierno recibió como respuesta el calificativo de profeta del atraso a través del influyente ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. La contrarrespuesta no se hizo esperar. Si eso es lo que ellos dicen, ellos lo que son entonces los apóstoles de la falta de transparencia, del desorden y del dispendio del dinero del pueblo. Cuando de pacto eléctrico se trata, los puntos fundamentales del debate eran alrededor de equidad y una rebaja en la tarifa que pagan los consumidores, reducción de las pérdidas por el mal estado de las redes, cumplimiento de la ley y unificación de las empresas distribuidoras de electricidad. Los problemas son tantos que hasta el sur entero es mucho. Se necesita una coherencia estructural, integral, para que se sepa cuáles son las proyecciones, qué demandas se van a suplir, dónde va a haber más generación, qué transmisión se debe hacer y las distribuciones cómo van a ser fortalecidas. En público el pacto eléctrico todo el mundo lo quiere, casi todos lamentan su fracaso, pero nadie lo firma. Al parecer el mayor interés por su firma sale desde el gobierno, pero será casi imposible que el presidente Medina lo utilice junto a Punta Catalina como tema de discurso en su próxima rendición de cuentas. Lo importante es que tengamos 200 antes del 27 de febrero. Esa es mi admisión. Gracias. Para Proceso, Francisco Javier.